¡Buenos días a todos los oyentes! Amalia, buenos días. Buenos días, Ernesto. Bueno, aquí estamos con Raíz Nacional y Popular. Un nuevo programa es el segundo, así que esperemos que vayamos mejorando, porque siempre el primero con la ansiedad y el compromiso, de pronto nos juegan travesuras, ¿no? Pero de acuerdo a los informes que hemos tenido, a mucha gente le gustó. Así que vamos por más y empezamos este programa ahora con muchísimos temas de actualidad, muchísimo, la única verdad es la realidad. Esa es una frase, una sentencia, dicha oportunamente por el General Perón, y que siempre tiene vigencia, absolutamente, más allá de quien la dijo, tiene una vigencia absoluta. Bueno, ¿no es así, Amalia? Tan cual, Ernesto. Bueno, bien lo decías vos y bien lo comunicamos en el avance que hicimos ayer grabado para la publicidad del programa. Realmente el primer programa es como un poquito una prueba de fuego, digamos. Pero, bueno, hemos estado contentos por el recibimiento y los saludos que hemos tenido, tanto de la gente que se ha comunicado, como de la gente también de acá de la ciudad de Pehuajó, que realmente por ahí me ha parado en la calle y me ha dicho que bueno, que está bueno que podamos llevar la voz del descontento que se está sufriendo en la Argentina. Habrá algunos que están contentos y bueno, sabrán por qué. El resto realmente de los argentinos, una gran mayoría, la está pasando muy mal. Y es la realidad. Volvemos a insistir. No estamos inventando nada. No estamos agregándole nada a lo que se vive. Así que, bueno, contentos de volver acá. Gracias a esta oportunidad de la mega radio. Vamos a saludar a toda la gente que nos escucha. Y saludamos a Tomás, que vuelve a ser nuestro operador. Realmente ahí se necesitan de personas jóvenes. Los jóvenes son muy valiosos. Los jóvenes tienen ganas de hacer cosas. Tienen ganas de trabajar. Tienen ganas de aprender. Y seguramente, como todo pasa, nosotros vamos a pasar y quedará en manos de ellos. Quedará en manos de las nuevas generaciones que tendrán que tomar a conciencia qué es lo que realmente quieren para ellos y cómo la vida continuará para el futuro. Si me permitís, Amalia. Sí. Sí, bueno, quería también saludar a Tomás, que es nuestro operador y es un trabajo excelente. Y bueno, volver a reiterar, no por reiterado, no hay que decirlo, absolutamente. Nuestro programa tiene un compromiso ideológico, un compromiso filosófico, cultural, intelectual, si se quiere. Entonces, nosotros no venimos acá a disfrazar nada de lo que somos en realidad. Lo hacemos con absoluta sinceridad y con mucha honestidad. Somos lo que somos. Somos la línea, tal como lo expresa el nombre de nuestro programa, ¿cierto? Un compromiso nacional y popular. Eso es, con un compromiso nacional y popular. Y entonces, en ese estamos, para reflejarnos en la... Amalia, ¿qué tenemos? Bueno, realmente ahora, después que vayamos a un tema musical que me gusta muchísimo, realmente, y lamentablemente, donde esto de sumar es restar. Lo vemos en eso. ¿Vas a devaluar? En el próximo vídeo. Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. No se va a quitar, no.